Hola, hola, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de la liga. Ha dado mucho de qué hablar el partido que hoy nos tiene en el campo, Portsmouth contra Knox County. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1, desde el arranque, con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡No, no, no! En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. El resultado de hoy puede suponer un gran salto en la liga para el equipo visitante porque con solo un empate podrían tocar el cielo de la clasificación liguera. Si ganan hoy y se dan otro resultado, pueden estar en lo más arriba de la liga. ¡Vaya partido el que se viene! ¡Comenzamos! ¡Milalquivix! Aquí puede haber una oportunidad. Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Y señoras y señores Está llamado a ser uno de los jugadores destacados Por eso lo vamos a seguir especialmente No vamos a poner en duda La categoría de este jugador Lleva 10 tantos en este campeonato Y en este partido Más claro que la ¡Gol! ¡Croso! 100% de efectividad Primer disparo, primer gol Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Juegan por el carril de afuera Hunt Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Ya viene la pelota Ya no vale No vale, no vale, no vale Offside La devolución a su compañero Transporta la pelota Zona de ataque Le pega y pasa ¡FORMIDABLE LA COMBA! Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y con esto el marcador está Dos goles a 0 Se va por afuera Se llenó el pie de fútbol Vaya pelota que ha metido Lleva la pelota a zona de peligro Y ahí le pega la pelota No está para nada contento Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Juega el balón de vuelta Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Ahí está la pelota de cualquiera Y el traslado que quede con un rival Se acerca zona de ataque Y ahí se queda con la pelota Con mucha facilidad Hunt No puede controlar el balón Se van acercando Viene una oportunidad clara Ahí es donde se puede jugar Ahí la puede jugar Cuenta con apoyo Ha estado espectacular Recuperando la pelota Entra en zona de peligro Bueno, parecía buena Y termina todo en nada Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Ha estado bien para ganar ¡Epa! Este es buena Muy buena la entrada Y la pelota es suya No sé por qué protesta El árbitro ha dicho Tiro libre Que se aleje Y sigue el juego Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Y ahora que tienen la pelota A moverse A tocar A tocar Stephens Se van a jugar 120 segundos más en el partido El árbitro marca la falta Hará algo más Saca tarjeta amarilla Paseo horrible Así mucho más fácil ¡Buen disparo! Suben una nueva atrapada más En las estadísticas Vámonos al entretiempo Marcador 2 a 0 El árbitro se fije Están todos en la cancha ¡Arrancamos! Milan Lalkovich Aquí puede haber una oportunidad Ha entrado con fuerza En vía la pelota lateral ¡Qué buena pelota metió! No es buena para nada ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¿Qué querés que te diga? Esas pelotas son muy difíciles De pararlas Mira, arriba Al lado del travesaño Un golazo ¿Y quién nos dice Que no es posible La remontada? Parecía lejos Y miren a dónde están Han logrado recortar La diferencia A un gol nada más Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Stevens Se viene un lateral Frente al arco Toca, toca Tiki, taca No hay espacio Quizá por acá encuentre la oportunidad Muy buena pelota Pierden la pelota El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Un paso elegante Como para sacar la alfombra roja Pierde el control del balón De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Dimele de un zapatazo Ahí está Es un golazo Por enmarcarlo Formidable Y bueno señores Sí vamos a pensar Que esto Iba a convertirse En un gran partido Iban perdiendo Por dos goles Y lo han empatado Como se ha notado El esfuerzo colectivo Dejaron a un lado Las individualidades Al piso va Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario La falta Claro Pero también Se ha equivocado En el traslado Buscará hacer daño Con este tiro libre Un empate Que no le gusta Echemos una nueva mirada Al gol Que impacta el partido Es una falta comprometedora Es una falta comprometedora Lo va a molestar En 20 minutos En 20 minutos Se termina todo Transporta la pelota En la zona de ataque En la zona de ataque ¿Están sosteniendo? Vaya entrada Este jugador Y ya tiene tarjeta amarilla Confirmado Confirmado Y está la tarjeta roja Para el defensor De este equipo Lo traicionó El temperamento Y el defensor A bañarse Cerca cerca Evidentemente Entre zona de peligro Definirlo Desde un córner A ver Ahí ve el cabezazo Ha tenido la oportunidad De cambiar el rumbo Del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia Ha sido muy poco Pero la confianza Que ha tenido Para pegarle Es más que suficiente Como para felicitar Dice por ahí Que el mayor De los riesgos Es no arriesgar En los últimos minutos ¿Quién asume El mayor de los riesgos? Este tiro libre Llega Y quizás Es demasiado tarde Con lo que les cuesta Mantener la pelota Y la regalan Así nomás Todavía Le están quedando Cuatro minutos Para hacer algo En este partido No se están comiendo Las uñas Se están comiendo Los dedos Los hinchas Pero tranquilo Que la victoria Se la pueden llevar Es el final Del partido Dos a dos El partido Que termina Empatado El reflejo De un equipo Que tuvo el balón Y no supo por qué Sí La verdad Que desaprovecharon Muchísimas oportunidades No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Por lo menos Ha conseguido El gol Del empate Tiene que estar contento Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.